Cerca de 100 proveedores mineros se dieron cita para conocer los principales aspectos de la estrategia de negocios de Antofagasta Minerals en una charla dictada por Gerhard von Berries, vicepresidente de proyectos del grupo, quien dio a conocer la nutrida cartera de proyectos de la compañía. La actividad es parte de la reunión mensual de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, que en esta ocasión quiso entregar a sus afiliados los alcances de crecimiento e internacionalización del principal grupo privado nacional de la gran minería. Excelente presentación, sin lugar a duda muy completa, con una visión global de lo que es el plan de negocio de Antofagasta Minerals, no solo a nivel Chile, sino que también internacionalmente. Había un tremendo interés de nuestros asociados y la prueba está a la vista que tuvimos lo que nosotros llamamos Full House, tuvimos una concurrencia muy importante. Me sentí muy cómodo porque la verdad es que tenemos una historia muy coherente y muy desafiante contar que vale la pena darla a conocer, sobre todo a los miembros de esta asociación, por cuanto finalmente son los proveedores de todos los servicios, equipos, bienes que necesitamos para la ejecución de los proyectos. Esta es una instancia donde comparten nuestros asociados con las primeras figuras o los altos ejecutivos de las compañías mineras que hablan en propiedad directamente de lo que viene. Proyectos como Antucoya, Distrito Sierra Gorda y las exploraciones en el extranjero fueron parte de la presentación, donde también se destacó la innovación y sustentabilidad presentes en las actuales operaciones.